Han pasado más de 100 días desde que llegó el coronavirus a Chile y varios meses en que millones de chilenos vivimos un estado de catástrofe permanente y una cuarentena sin precedentes en nuestra historia. Millones se han contagiado en todo el mundo y en Chile. Miles han muerto en todo el mundo y también en Chile. Durante estas semanas nos hemos distanciado unos de otros. Hemos reemplazado los abrazos por los saludos a la distancia. Las reuniones por las videollamadas. Pero a pesar de todas las complicaciones, la angustia y el miedo que hemos vivido, los chilenos nunca hemos perdido la esperanza y saldremos fortalecidos de esta pandemia. Miles de trabajadores de la salud han entregado su vida por salvar al resto. Miles de carabineros, policías, bomberos y miembros de las Fuerzas Armadas han trabajado sin descanso para proteger al resto. Miles de funcionarios públicos que han aportado su conocimiento y experiencia preparando a Chile para enfrentar esta catástrofe. Miles de voluntarios y chilenos desinteresados que han entregado su tiempo y recursos para ayudar a los demás. Cien días después de la llegada de la pandemia a Chile, los resultados se empiezan a mostrar con fuerza. Las curvas de contagio que pareció descontrolada empiezan a bajar con fuerza. El uso de camas de emergencia y respiradores que amenazó con saturarse empieza a controlarse completamente. Las lamentables muertes de nuestras compatriotas más vulnerables empiezan a disminuir significativamente. No hay que olvidar que la pandemia es mucho más que una crisis sanitaria. Es también una profunda crisis social y económica. En los últimos meses, millones de chilenos han perdido su empleo. Y nuestra economía ha retrocedido décadas de emprendimiento y progreso. Mientras las filas para hacerse la prueba del coronavirus o esperar la atención en un hospital disminuyen, las esperas para cobrar el seguro de cesantía, para reorganizar un emprendimiento o para recibir una caja de alimentación aumentan dramáticamente. Hay que tomar todas las precauciones posibles y establecer los protocolos y resguardos necesarios. Habrá que establecer etapas de reactivación y asegurarnos de que por cada paso que avancemos no estemos retrocediendo. Pero es indispensable que pasemos a la acción y pongamos fin a la cuarentena. No sacamos nada con seguir imponiendo estas medidas extremas, mientras miles y millones de chilenos caen en la pobreza, quedan en la calle y arriesgan su vida hacia un futuro por culpa de esta pandemia. Chile, después del coronavirus, será más pobre y también más vulnerable. Pero aún estamos a tiempo de corregir en parte esta situación. Llegó la hora de reactivar el país, de poner a Chile en movimiento. Obviamente hay que tomar todas las precauciones posibles y establecer los protocolos y resguardos que sean necesarios. Tendremos que establecer etapas de reactivación y asegurarnos que por cada paso que avancemos no estemos retrocediendo ninguno. La responsabilidad individual será muy importante de aquí en adelante. Pero es indispensable que pasemos a la acción y que pongamos fin a la cuarentena total. No sacamos nada con seguir imponiendo medidas tan extremas y restrictivas si vemos como cada día miles de chilenos caen en la pobreza. Muchos de ellos han quedado literalmente en la calle y millones están arriesgando sus vidas hacia el futuro por culpa de esta pandemia. Ha llegado el momento. Tenemos que poner término a la cuarentena total. Por Chile y por los chilenos. Pongamos a Chile en marcha una vez más. Con fuerza, con coraje y sobre todo, con mucha responsabilidad. Gracias. 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 Gracias.